Ya terminó la campaña, la entregamos al padre Alan, que hicimos un pequeño acto acá en el Poder Judicial, y fue una campaña con mucho éxito, ya que fue una recolección, recolectamos o nos ayudaron, nos donaron, 7.805 unidades de útiles escolares. ¿Se esperaban este número tan importante? No, 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 no esperamos, pero acá en el Poder Judicial hay mucha gente que colabora siempre, el Superior Tribunal, el gremio del Sijupo y los empleados. ¿Por cuánto tiempo se recolectaron estas unidades? 10 días creo que fueron, cuando mucho 15 días. ¿Cuál fue el destino de los útiles, Alberto? El destino lo entregamos a la parroquia San Roque del padre Alan, y él se encargará de distribuirlo a la gente más necesitada. ¿En otras oportunidades ha realizado colectas similares? Sí, para Navidad hicimos una colecta también que fue muy buena, con muchos alimentos no perecederos. ¿Van a continuar con estas campañas? En esta ocasión fue útil, antes de Navidad fueron juguetes. Bueno, ¿ya están pensando la próxima campaña, teniendo en cuenta la buena respuesta que han obtenido? A mí me gustaría, pero todo depende del Superior Tribunal. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Le piden autorización al Superior Tribunal para poder llevar adelante estas campañas, esta recolección? Sí, nosotros no le pedimos, se comunican con la Presidenta o la Doctora Lila Novillo, y ella es la que autoriza para que hagamos las campañas. ¿Quién organiza estas campañas? La organiza Navidad. El Padre Alan es una organización que trabaja junto con el Padre Alan y se encarga después con los distintos comedores que él tiene. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!